Yo sigo jugando, ¿qué más da...? El piano no hace nada, solo... Sigo jugando solo... Y aquí sí que... Me aburro... El patio está vacío... Y aquí empezamos toda la carga... La sirena... ¿Vale? Vale. Entonces, los falsetes... Tengo que clavarlos. Es muy difícil, ¿eh? Yo no podría hacerlo, esto. Es como... Estás... hiperexpuesto. No, 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 no... Tú no eres mi amiga... O sea, intentar que no se mueva la afinación... Porque al mínimo... Mi... ¿Sabes? Ya, ya. ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuidado! ¿Sabes? Es como... Claro, claro... Hostia, es pequeñito, pero requiere un ejercicio de control brutal. ¿Sabes? ¡Uh! Ya sudo. Solo de pensarlo. No, no, lo haré, no haré. ¿Vale? Vamos directamente, ¿eh? Tres... Fuera, vete de mi casa... Tú no eres mi amiga... Cabrón. Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo... Me aburro... Que el patio está vacío... Y suena la sirena... Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Vale, cuidado, ¿eh? Son las sirenas... Que son las sirenas... Ah, sirenas. Son sirenas, ¿eh? La E es más difícil de afinar, ¿eh? E tu mat Sagías? Son las sirenas... Tres...